Es interesante porque por ahí no mucha gente lo sabe, son por ahí, sí, son esas efemérides que uno se va popularizando y por ahí, bueno, dice que es el día del mal de éxito, bueno, no lo sabe bien. Y bueno, esto se remonta a 1853, es justo más o menos la época de la sanción de la Constitución Nacional, es más o menos el mismo año. Exactamente. Bien, sí, en cierta forma se lo debemos hacer miento un poco el día del Malbec, aunque parezca raro, ¿no? Bueno, este hombre, si bien es conocido, bueno, por sus medidas bastante controvertidas con el tema por ahí de ciertas acciones en la historia que ha hecho, de conquistas y demás, también es conocido por ser un gran amante de los viajes, ¿no? A él le gustaba mucho viajar y adoptar ideas de los lugares donde él estaba, particularmente de Europa, ¿no? Él siempre veía como un modelo a imitar y demás. Sí, entonces, bueno, lo que él hizo fue justamente invitar a un ingeniero agrónomo francés de nombre Michel Pouchet, es un nombre que también ahora, por ahí en el mundo del vino se está empezando a conocer, bueno, lo, digamos, lo invita como para que pueda, ¿cómo se le encomienda, no? La tarea de que recorra las tierras y introduzca variedades de vinos, o sea, de uva, perdón, o sea, digamos, introduzca las variedades y las adapte a los suelos, ¿está? Bueno, el tema es que, por ahí uno dice, bueno, está bien, puede ser, introdujo Malbec, no sé, bueno, Pinot Noir y demás cepas, pero porque es el día del Malbec y no del Pinot Noir o del Cabernet Sauvignon. Sí, ahí, no sé si ustedes conocen, bueno, un poco las particularidades de la uva Malbec, de la variedad, sobre todo, bueno, del vino más que de la uva, que tiene una historia un poco triste por ahí en Europa, sobre todo. Bueno, la palabra Malbec justamente viene del francés más antiguo, que es como malaboca, algo así sería la traducción. Sí. Sí, en Francia era una variedad que en esos momentos no gustaba, era un vino que no era de buena calidad, que no resultaba agradable incluso, ¿no? Es como esa, ¿viste? Cuando vos decís que no te hallás en el lugar, que falta algo, que no, no, no sé. No cierra. Sí, sí, haría algo que hay que no, no cuadraba. Lo que hizo este francés fue, digamos, no es que introdujo en ese momento la uva o la variedad Malbec, porque ya esto, digamos, viene desde siempre que hubo vitilinicultura en Argentina, ¿no? Desde la época de la conquista, pero lo que él hizo fue investigar los suelos, empezar a perfeccionar un poco el arte de la viticultura, y después, posteriormente, la vinicultura, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eso, digamos, lo que hizo él fue que el primer paso para que la variedad Malbec en este país sea, bueno, la insignia, nuestra variedad estrella, la que más se cultiva, el que es de gran calidad y en el mundo nos hace conocidos. Exacto, y eso se relaciona directamente porque al paladar del argentino fue elegido, digamos, ese tipo de, digamos, esa variedad en relación a la uva y al vino. Y sí, viene un poquito también, a ver, hablemos un poco, en ese momento se cultivaban, obviamente, las variedades y todo, pero nosotros hablamos recién, a partir de fines de los 80, principios de 1990, toda la moda y la tendencia de buscar la variedad, porque antes se producía todo a granel, ¿no? Bueno, yo no lo viví, pero ya mis viejos sí se acuerdan de que era vino tinto o vino blanco, digamos, no, no, digamos, no se discriminaba tanto, exactamente. Pero bueno, digamos, el vino, si bien no se separaba por variedades, pero ya se notaba la calidad que era distinta, se notaba que ya había un refinamiento un poco de esa técnica. Y esto, lo que hizo este francés fue hacerlo acá, digamos, ¿no? Después se llevó a Francia todo eso y ahora sí, un Malbec, o sea, no vas a ir a Francia, digamos, y qué sé yo, te sirven un Malbec y decís, ay, no, no, porque los de acá son malos, o sea, no. Pero bueno, desde ese momento es que al Malbec se lo empezaría a ver con otra cara. Obviamente es que tendría que pasar mucho tiempo, pero sí, se ha perfeccionado por eso. Verá, ¿y qué relación tiene directa con los tipos de suelo? Obtener, digamos, bueno, en este caso estamos hablando del Malbec, pero puede quedarse en general con las otras variedades. Tener, digamos, un buen suelo se relaciona con tener un buen vino. Sí, claro, sí, sí, sí. Y no solo buen suelo, es todo, bueno, una alquimia, por así decirlo. O sea, tiene que dar una sinergia y, digamos, no, por lo mismo que no todas las cosechas año a año son iguales. Las horas de luz, las lluvias también, acá, realmente, bueno, el Malbec particularmente no solo necesita buen suelo, sino que también necesita muchísimas horas de sol, que es lo que nosotros tenemos en Cuyo. Tanto en San Juan como en Mimbote, sobre todo, las regiones que tienen más horas luz en el país, y, bueno, no sé, no me atrevo a decir en el mundo, ¿no?, pero no quiero hablar sin saber, pero de que tiene muchas más horas de luz en comparación a Europa, lo es. Y es por eso que también, que bueno, que es lo que se ha descubierto, ¿no?, que pudo florecer. Y al Palabar, ¿qué lo distingue al Malbec de otros vinos, por ejemplo, del Cabernet o de otro tipo de vinos? Y, bueno, depende por ahí también un poco de las cosechas o de las guardas, pero en grandes rasgos es un vino bastante fácil de tomar, que, bueno, por ahí para los palabés jóvenes, digamos, es muy amable. No es un vino, viste, que te deja muy astringente, muy la boca, muy rasposa, sino que es un poquito más amable, que puede combinarse mejor con las comidas, por ahí, con cosas simples, si no es una cosa que te requiera más comidas muy elaboradas o mucha estructura, en general, es así. Después, bueno, ya si hablamos de lo que es dulce o no, ahí ya pasan otras cosas, otros procesos. Pero en sí la variedad es, no sé, por ejemplo, la ciruela es muy expresiva en el Malbec, si es como por ahí ya el tema del Cabernet, tenemos más pimientos, más ya hay otras especies, otras cosas como ahí ya vamos para otro nivel, nos dicen bien, digamos, venimos otro tono, más picante. Sí, sí, sí. Y, bueno, siempre pensamos en esto, en la gente común, ¿no? En la gente que por ahí no sabe nada de vinos, pero que tiene que ir a comprar uno al supermercado. ¿Qué tips le podemos dar? ¿Qué consejos a la hora de la elección? Porque a veces uno relaciona el buen vino con el costo, o el buen vino con el packaging que tiene como para llamarnos la atención, o sea, pero en realidad, ¿dónde tenemos que poner el ojo? Y es un poquito, esa pregunta está muy buena, porque es un mundo, en realidad, todo el tema, todos los vinos, porque primero es cierto, uno muchas veces asocia calidad con precio, que realmente no es así. De hecho, bueno, en Argentina tenemos excelentes vinos a unos precios muy accesibles, es decir, que no es necesario pagar de más o pagar una marca, que por ahí no se justifica, ¿no es cierto? Lo que por ahí yo recomendaría, bueno, depende también, si es una persona que justamente va al supermercado, que no tiene mucha idea, es si buscar un vino joven, un Malbec es una excelente idea, un Malbec joven, una cosecha de este año, de años anteriores, que no tenga madera, como para entrar un poco, para ver. Después se puede acomplejizar un poco, ¿sí? Y bueno, después está también en gusto de que si hay muchísima gente que prefiere los vinos dulces, porque por ahí no es de tomar mucho vino, entonces prefiere algo más dulce, que le dice que igual lo ayude a tomarlo un poco mejor, entonces mucha gente empieza por el dulce, después pasa por ahí el maseco, eso ya también por ahí se podría recomendar, por ese lado. Y al Malbec, ¿con qué comidas lo podemos relacionar? Y bueno, ahí está, ahí está porque es Argentina, porque con el asado, claro, claro que sí, las empanadas también, ¿sí? Y unas pastas, por eso es un vino que en general es muy versátil, y que con nuestras comidas va muy bien, porque va muy bien con la carne, con la carne de vaca, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, bueno, ya, nuestro país es enorme, ¿no? Pero si nos vamos a la Patagonia, que ahí se acostumbra, si bien se come carne de vaca, pero tenemos como más insignia del sur, el cordero, por ahí el Malbec no es un buen compañero del cordero, por el hecho de que posee una carne un poco más grasa, y necesitamos un poquito más de estructura para moverlo, y se usa mucho el merlot. Pero bueno, por ahí es como alguna salvedad, alguna cosa, pero si uno va a comer asado, ya sea en el norte, en el sur, en cualquier parte, uno con un Malbec queda espectacular, y la verdad que lo va a repetir, y bueno, no sé, le va a encantar, y va a decir, bueno, claro, claro que sí, que acá en Malbec encontró su lugar.